... Bien, imágenes de la llegada del féretro de el capitán de la Policía Nacional, Cristian Ceballos Cóndor, de 35 años. Recordemos que la mañana de ayer él falleció junto a otro policía y a una fiscal en un accidente de tránsito en Cusco cuando se dirigía a un operativo policial, precisamente en Madre de Dios, un operativo contra la minería ilegal. En estos momentos se le van a rendir los honores a este capitán que deja a un pequeño en la orfandad. Él pertenecía a la División de Criminalística de Lima. En presencia de sus compañeros y del general José Luis Lavalle, jefe de la policía, se le hace estos honores. Él murió, recordemos, en servicio. Fueron 25 heridos y 3 personas fallecidas. Entre ellos, el suboficial Juan Carlos Quispillo Núñez, de la Unidad de Servicios Especiales de Cusco, cuyo cuerpo precisamente se ha quedado en esta ciudad. Y también la fiscal de Medio Ambiente, Vanessa Ferrer Milán, cuyo cuerpo permanece en Huánuco para la despedida correspondiente. Entonces, se lleva en hombros el féretro con los restos del capitán, Cristian Cedayos Condorel. Él trabajaba ya desde hace varios años en la División de Criminalística de Lima y participaba, o iba a participar en este mega operativo en Tambopata. Este hecho ocurrió a las 5 y 30 de ayer martes, cuando uno de los vehículos cruzaba la carretera Urcos de Cusco hacia Madre de Dios. Y lamentablemente se despistó a solo 4 kilómetros de llegar al destino. Entonces, escenas bastante tristes también, porque al menos 8 personas son parte de su familia. Y tienen que despedirse de este suboficial bastante joven, que pertenecía a la Policía Nacional, hermanos y padres que no pudieron despedirse. Este suboficial se encontraba en servicio, recordemos, para participar de un mega operativo que golpeó la minería ilegal, que rescató también a varias personas de la trata. Él no llegó a su destino, otras 25 personas quedaron heridas y fueron auxiliadas de emergencia a diferentes centros de salud. La causa del accidente aún se encuentra en evaluación. Al parecer, habría sido un factor humano, el cansancio del conductor, según primeras fuentes de la Policía Nacional. Transmisión en vivo para TV Noticias 7.3. Desde la DIPA ya se retira el cuerpo. Se va a introducir en una carroza fúnebre, acompañado de los familiares de este valeroso policía. Repetimos entonces, último adiós del capitán Cristian Ceballos Cóndor de la División de Criminalística de Lima. Vamos a regresar a Estudios Centrales.